¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Freddy Service Station con garaje gasolina total y el minimarket en la calle Muñoz Rivera en Juana Díaz. Para cambiar un cheque, visítanos en el estacionamiento municipal en Juana Díaz. Llámenos al 787-837-1243. Office Colors con toda clase de impresos que usted necesita. Hacemos rotulaciones, logos para negocios y vehículos. Y si de impresos se trata, Office Colors lo tiene al mejor precio. Visítenos en la carretera número 1, kilómetro 121.2, sector Mercedita. Frente al aeropuerto Mercedita. Sita impresos y rotulación se trata. Office Colors con el teléfono 787-6651-6248. Panadera y repostería que le envió en la humanización que le envió en la cárcel de Ponce. Con la libra de pan calientito a todas las horas. Dulces de todas las clases. Y cafetería con desayunos, almuerzos y sándwiches de todas las clases. Llámenos al 787-844-88188. Américas Loxanquís. En la urbanización Buenavista, extensión Avenida de las Américas de Ponce. Toda clase de cerraduras, candados y te hacemos la copia de la llave que usted necesita. Se le quedó la llave dentro de su auto. Llame a Américas Loxanquís en el teléfono 787-842-7171. Para transportación escolar y excursiones Gómez Bus Line. En la carretera 139 de Maragüez, sector Las Vallas. Ofrecemos servicios a las escuelas públicas y privadas. Colegios, universidades, entidades y grupos privados. Gómez Bus Line. Llámenos al 787-843-7171. 6257. Planitax. Comenzó la época contributiva y en Planitax. Estamos preparados para llenar tu planilla corta, larga de negocios. Y para pensionados de 65 años o más, donde el gobierno alemán enviará 400 perecitos. Llama a Planitax al 787-259-433-34. 787-644-755-7669. O visita a nosotros en la Rambla Plaza Suite 204-4. Y en la Plaza del Mercado de Isabel Segunda de Ponte. Directamente desde Ponce Puerto. Puerto Rico. José Rivera Reventa. Porque el mismo parcapielo. Wimmer González. Wimmer González. Desde la Plaza del Mercado de Isabel Segunda. En vivo desde Ponce. ... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En estos días estamos en el novenario del padre, pero sí, ya se ha hablado de continuar su obra. Todos los años hacía el baile Unidos por Haití. Y vamos a continuar apadrinando sus obras en Haití. Yo creo que él llegó para quedarse, así que ya le daremos más información. Pero sí, vamos a continuar. Muy bien. Bueno, ¿de qué hablamos? ¿De la crisis fiscal? ¿De la crisis económica del país? ¿Cuál crisis? ¿Habrá crisis? Hay crisis. ¿De la crisis económica del país? 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 Esa es la ley. Esto es lo que va a regir el país en los próximos tres años. En los próximos tres años. Y si el país no se recupera en los próximos tres años, el gobernador de turno, el gobernador de turno o el que venga, puede disponer por los próximos tres años adicionales. Estamos hablando hasta el 2017. Los ajustes que ha hecho el gobierno de Puerto Rico a raíz de este proyecto de ley que está sometido en la Cámara de Representantes. Aquí se hablan muchas cosas que yo voy a discutir con ustedes para que tengan idea de lo que va a ocurrir en los próximos tres años. Ya incluso se ha estado planteando la constitucionalidad de ese proyecto de ser aprobado. Claro, claro. O sea que hay muchos planteamientos sobre la mesa. Hay muchos planteamientos. Obviamente hay que esperar el resultado de eso cuando están celebrando vistas públicas con esto del presupuesto, ¿no? Donde las agencias están pidiendo aumentos y no hay aumentos. Correcto. Como hizo la secretaria de Recursos Naturales, que fue a la vista del presupuesto y lo primero que dijo es que quería aumentos para todos sus empleados. Sí. Y obviamente ya el gobernador había anticipado de que no iba a haber aumentos para el próximo año fiscal. Recuerden que el próximo año fiscal comienza el primero de julio del 2014 hasta el 30 de junio del 2015. Actualmente hay un presupuesto que está siendo trabajado, siendo implementado por el gobierno de Puerto Rico. Y se dice que ese presupuesto de ahora mismo puede terminar con 280 millones de pesos en déficit. En déficit. Para ellos acortar ese déficit antes no hay que hacer los ajustes que había anunciado ya el gobernador en meses anteriores. Este proyecto que tú nos compartes está basado en determinado estado de emergencia en Puerto Rico. Un estado de emergencia fiscal en Puerto Rico. Pero es el primero de julio. Ya. O sea, no es ahora mismo. O sea, lo que están haciendo los ajustes ahora mismo es los secretarios de las agencias. Para tratar de bajar, ¿qué? El déficit que se va a proyectar o que está proyectado ya para el 30 de junio del 2014. Tratando de evitar que el próximo año, 2014-2015, termine también en déficit. Tienen que buscar la forma de no terminar en déficit. El gobierno presentó su presupuesto la semana pasada, un presupuesto de 9.640 millones de dólares. Obviamente, donde ellos señalan que en ese presupuesto todas las agencias habrán de tener un presupuesto menor que el presupuesto anterior. Excepto, que dijo el gobernador, que tanto salud como la policía y educación serían las únicas tres dependencias gubernamentales que podrían mantener su presupuesto. Mantener su presupuesto. De hecho, el jefe de bomberos, Ángel Crespo, dijo ayer, justamente, en las facilidades de la transmisión que se hizo, de en vivo desde Ponce, que a la agencia de bomberos no se le va a tocar un centavo del presupuesto. Así es que, por ese lado, bomberos de Puerto Rico se benefician en el sentido del servicio que están dando, porque ya bomberos no es el apagafuego. Bomberos tiene rescate, tiene cantidad de secciones dentro de lo que es el cuerpo de bomberos de Puerto Rico. Pero hay otras agencias que le están diciendo, gobernador, si me fusionas allá, me va a traer problemas acá. Yo no puedo hacer ciertos recortes ante ciertos servicios que tengo que ofrecer. Y no es fácil, porque hay agencias que pueden tomar unos ajustes. Pero hay otras agencias de servicios que se están cruzando los dedos. ¿Qué va a pasar? Recuerden que ya el gobernador anunció que 21 agencias gubernamentales se iban a integrar a otras agencias. Con relación de aumentos, eliminación de bonos de Navidad, bonos de verano, todo eso es lo que se avecina para empleados públicos. Bueno, la eliminación del bono de Navidad no tanto, porque ustedes saben que un empleado público, un bonito de mil dólares, se lo van a bajar a 600 dólares. O sea, y así sucesivamente a los retirados le bajaron la pensión de bonos también. Creo que el bono de verano va a ser 200 dólares. O sea, que todo eso va a bajar drásticamente para un montón de empleados públicos o pensionados del gobierno. Pero vamos a hacer un poquito de historia, ¿no? Vamos a irnos a la historia para poder llegar a lo que realmente hoy día es el gobierno de Puerto Rico. Obviamente, cuando hablamos de la oda pública, como le he dicho en el pasado, esto comenzó cuando don Luis Aferré fue gobernador, 1968 al 72, porque hubo que buscar los dineros para hacer autopista de Ponce a San Juan, ¿se recuerdan de eso? Hubo que buscar los dineros. ¿Y qué fue? Hubo que buscar un financiamiento, hubo que endeudar al gobierno de Puerto Rico para poder hacer esa autopista. De ahí es que comienza toda esta situación de empezar a coger prestado para generar obra pública en el gobierno de Puerto Rico o en el país de Puerto Rico. Quiere decir entonces que de ahí en adelante, pues todos los gobernantes también hacían obras públicas endeudando al gobierno de Puerto Rico. Todos y cada uno. Unos a menor escala, otros a mayor escala. Como se ha dicho, cuando entró Pedro José González como gobernador de Puerto Rico, también endeudó a Puerto Rico tomando prestado para llevar a cabo las obras. Como hizo también Sila María Calderón, como hizo también Aníbal Sadovila, que obviamente Aníbal lo crea a través del Ibu que se estaba recaudando, que se esperaba recaudar el Ibu y se creó lo que se llama la Cofina. Cofina es, vinieron y le dieron dinero a Puerto Rico garantizando los recaudos del Ibu. O sea, todo eso es lo que ha sucedido en el transcurso de estas administraciones de los pasados gobernantes. Llegó Luis Fortuño, y Luis Fortuño también endeudó al país con miles de millones de pesos y de dólares. Yo decía en aquel entonces de que cómo es posible, y aquí yo voy a ser bien franco, y ahora mismo se está ventilando como un ajuste para el próximo año fiscal. Cuando llega Luis Fortuño, Luis Fortuño en su primer año, en su primer año, o sea, fue electo y después en su primer año, él dice, más dinero para tu bolsillo, ¿recuerdan eso? Más dinero para tu bolsillo. Yo creo que tú tengas más dinero para que tú puedas gastar. Y lo primero que hace Luis Fortuño es que todos aquellos personas asalariadas que ganen menos de 20 mil dólares, no van a pagar contribuciones. Pero no solamente no van a pagar contribuciones, es que no le van a retener tampoco. Ustedes saben que cuando usted, en el pasado, usted ganaba dinero, pero les retenían un 5, un 6, un 3, un 7% de incontas. Y eso era todos los meses de su chequecito, siempre le aparecía incontas retenido, o contribución retenida. Y ese dinero iba a las arcas del gobierno de Puerto Rico todos los meses, y eran miles de millones de dólares, que iban a las arcas del gobierno de Puerto Rico. Cuando llega Luis Fortuño, lo que hace es que dice, no, cero contribución retenida para todos los empleados que generen ingresos asalariados de menos de 20 mil dólares. Pues ya tiene el primer error, porque ¿cuánto dejó de recibir el gobierno de Puerto Rico en aquel entonces? Cuando elimina la retención de todos los empleados que ganen menos de 20 mil dólares, y a la misma vez dice, no tienen que pagar contribuciones. O sea, un efecto donde un país lo que está haciendo es que cada año que pasa, sus recaudos de ingresos son menores que lo proyectado. Ayer se dijo públicamente, pero por si usted no lo sabía, haciendo un paréntesis ahora, de que las corporaciones, las corporaciones privadas, las corporaciones, las grandes corporaciones, que aportan miles o millones de millones de dólares. ¿Ustedes saben cuánto fueron abril, en el mes de abril, que entraron los chavos de las corporaciones pagando sus contribuciones sobre ingresos? Hay 500 millones de dólares menos en recaudo este año de las corporaciones. 500 millones de pesos menos, salió ya públicamente hoy, 500 millones de pesos de dólares menos que recibió el gobierno de Puerto Rico este año comparado con el año anterior. Ustedes son 500 millones de pesos de las grandes corporaciones, ¿qué quiere decir eso? O sea, sigue el gobierno de Puerto Rico teniendo menos ingresos, y si tiene menos ingresos, ¿qué medidas si alguna va a tener que tomar el gobierno de Puerto Rico a raíz de esa situación? Fíjate, ya ha traído un mundo bien interesante en esto de Fortuño. Fortuño quiso traer una economía drástica. Había que votar empleados, pero que vota gente que entonces no le estaban pagando contribuciones, que no le iban a pagar contribuciones. Por otro lado, al sacar tanta gente con el vinito de Jerez, que le llamaba a la gente el trago amargo, tómatele con el vinito de Jerez, comete un grave error. Vota gente y la gente no gastaba. Entonces le decían adiós, y el que compra, y el que va a pagar, y el que va. ¿Cuántos carros, señores, reposeídos hay? Yo estuve cerca de un dealer, no un dealer, es donde guardan los carros, y veo aquello allí y le pregunto al guardia de seguridad, oiga, ¿qué es esto aquí? Tantos carros, me dijeron, los carros reposeídos, carros nuevos. Estamos hablando de carros de uno o dos años allí, en ese lugar donde lo están guardando, cerca del Ponce Bypass. Y déjenme decirle, estamos hablando de más de 500 vehículos de motor nuevos. O sea, se dijo, no, se están vendiendo muchos carros, y la gente no los puede pagar entrega voluntaria para no dañarse el crédito. Por otro lado, ahí el gobierno tiene otro problema, de que los dealers ahora no están vendiendo las mismas tiendas, Plaza Caribe. Yo he ido y he hablado con empleados que me dicen, mire, esto aquí no es como antes, para las mismas madres, ahora mismo está en venta, todo el mundo está tirando las puertas por la ventana, con 40, 50, hasta al costo y menos del costo. Y los comerciantes que le dicen a uno, mire, está parada la economía, ¿lo quieren aceptar o no? ¿Qué sucede entonces cuando Fortunio hace esa gestión de no retener nada a los que ganan menos de 20 mil dólares? No solamente no les retuvo, no solamente no va a pagar contribuciones, sino que crea un crédito por trabajo. ¿Qué quiere decir un crédito por trabajo? Un crédito por trabajo hasta 400 dólares. Que aunque usted sea, esté asalariado con menos de 20 mil, que no haya retenido ni un centavo en contar, le van a dar un dinero de jeintegro. Por trabajar. Un crédito por trabajo. Que empezó con 20 mil, con 20 mil, después 22 mil, 500, después 24 mil, y está el día de hoy hasta en 27 mil pesos. Crédito por trabajo. Que yo te voy a dar dinero a ti por estar trabajando. Que yo te voy a dar dinero. Y sigue dando dinero. Eso lo creó Luis Fortunio en su administración. O sea, un gobierno que está recibiendo menos, le está dando al pueblo de Puerto Rico todo lo que necesite. Y ahí viene el déficit fiscal del gobierno de Puerto Rico. Yo quiero mucho a las personas mayores de 65 años. Mi mamá tiene 90 años. Ese crédito de 65 años, de 400 dólares que le envían los mayores de 65 años, fue creado por Luis Fortunio. En el 2011. En enero del 2011 se creó legislación sobre eso. Vamos a darle 400 pesitos a todas las personas mayores de 65 años. Que cumpla con los requisitos que tienen que cumplir. Que sean mayores de 65 años. Que si la persona es sola no puede tener mayor ingreso del seguro social de 15 mil. Y si son casados de 30 mil. Todo lo que reciben seguro social. O sea, han pensionado. Ustedes saben cuánto impactó el primer año. Porque eso fue una legislación que se aprobó en el 2011. Pero era efectivo cuando usted llenaba la planilla en el 2012. Ya van tres años. El que cogió en el 2011 en el 2012. 2012 en el 2013. Y ahora 2013 en el 2014. Entonces, ¿cuánto fue el impacto en ese primer año? De que el gobierno tuvo que dar, 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 a los mayores de 65 años, cerca de 100 millones de pesos. Fíjense en ustedes. Mayores de 65 años. El gobierno no se creía que había tantos envejecientes en este país. Y el mismo proyecto de ley establecía que hasta 390 mil personas podían estar reclamando ese crédito. Pues lo acertaron. Más de 300 mil tomaron el crédito. Y vinieron a buscar los mayores de 65 años. Vinieron a buscar los 400 pesos. Los 400 dólares. ¿Cuánto eso le ha generado al gobierno de Puerto Rico? ¿Cuánto? Yo sé que los mayores de 65 años necesitan el dinero. Claro que sí. Hasta para medicamentos lo necesitan. Pero si usted va a dar, ¿cómo va a recibir el ingreso? ¿Cómo lo va a reponer? ¿Cómo lo va a gastar? ¿Qué sucede? Viene el Ibu. Fuera de todo, el Ibu no ha proyectado lo que realmente debe haber recibido el Ibu. Al contrario. Está por debajo de todas las expectativas. Por debajo. Y el gobierno sigue dando dinero. Ahora mismo estamos en el tercer año con los 400 dólares. Pregúntale a ustedes por ahí a las personas mayores de 65 años. ¿Cuántos no han recibido los 400 pesos? No han llegado. No han llegado. ¿Por qué? Porque han ido dando poco a poco. Porque el gobierno tiene que recibir el dinero para poder soltarlo. Los reintegros no llegan. ¿Por qué los reintegros no llegan? Porque el gobierno no está recibiendo el dinero que necesita para poder dar los reintegros a los contribuyentes. O sea, todo eso está pasando en el gobierno de Puerto Rico. Se combina una estrategia política para caer bien ante el pueblo versus el no tener un plan de contingencia para afrontar lo que se avecina luego de que se da sin planificación. Fíjate, otro punto interesante que ustedes están trayendo. Se habló de abrir ventanas. ¿Y cuánta gente del gobierno se fue? Y lo que están esperando es que se abran ventanas en la policía, en cada agencia. ¿Cómo le afecta al mismo sistema de gobierno estas ventanas que se abrieron y a los que se fueron? Un montón. Claro, no. Lo primero es que esas personas que se retiran, pues lo primero es que los pensionados tienen unas deducciones. El que se va fuera del país, que es un éxodo lo que hay fuera, que se está yendo gente de Puerto Rico a la isla, dejan de pagar contribuciones en Puerto Rico. O sea, es que la decadencia, lo que está viendo el nivel, es hacia abajo, no es ascendente. La fórmula, la escala cuando usted la tira, es hacia abajo. Siempre va en declive, no va hacia arriba. Y el gobierno sigue insistiendo en hacer lo que está haciendo. Ahora mismo ya se habla de que van a reducir en gastos mil millones de pesos. Lo van a reducir. Y ahora el secretario de cada agencia tiene que velar porque no se sobregire, porque tengo entendido que hasta pueden ser multados. Si el presupuesto es de 100 mil pesos en el año, usted tiene que gastar 100 mil pesos en el año. Vamos a ver si el secretario que nombre realmente tiene la capacidad para administrar un presupuesto, porque esa es la otra parte. Cada una de las agencias de gobierno tiene un secretario, pero usted no sabe si tiene la capacidad para administrar ese presupuesto. La oficina de gerencia y presupuesto, por fin le van a dar dientes a través de esta ley. ¿Por qué es que la oficina de gerencia y presupuesto, usted no la escucha en todo el año fiscalizando los presupuestos de cada una de las agencias? O sea, si yo le asino a usted 40 millones de pesos, o 40 millones de dólares, le pregunto, ¿qué fiscalización tienen esos 40 millones de dólares durante el año? O sea, la oficina de gerencia y presupuesto va al Departamento de Salud, yo te di tantos millones de pesos, yo quiero saber ahora mismo cómo está tu presupuesto en siete meses. Nada. Ahora le están dando dientes. Ahora le están diciendo bajo esta nueva ley que viene ahora, que según se dice va a ser aprobada, ahora la oficina de gerencia y presupuesto tiene que ir a fiscalizar y tienen que los secretarios pedir permisos, permisos a la oficina de gerencia y presupuesto para poder manejar su presupuesto. Y tienen también que ir a la secretaria de gobernación, también. Algo que a mí me llama la atención del proyecto, José, es que por primera vez veo, porque siempre ha sido buscar recortar hacia afuera, pero también le mete el diente a cómo es la contratación de servicios profesionales, incluso del Ejecutivo, que ya no pueden contratar indiscriminadamente. Claro, va a haber hasta una reducción de un 20% para los contratos de servicios profesionales. En la agencia no va a poder contratar. Ahora mismo un empleado, si usted quiere contratar, crear una plaza de sobre 80 mil pesos a un empleado público o un ayudante o lo que sea, tiene que pasar por la oficina del presupuesto de gerencia y tiene que ser autorizado por la Secretaría de Gobernación. Eso es lo que dice esta ley. Ya mismo hablar de eso también, pero vamos a la pausa. En breve regresamos, en vivo de Ponce. Panadería y repostería Glenview, en la urbanización Glenview Gardens de Ponce. Freddy Service Station, con garaje de gasolina total y el minimarket donde usted consigue todo lo que necesita, en la calle Muñoz Rivera en Juana Díaz. Y si necesita cambiar un cheque, visita el Cambia Cheques Freddy en el estacionamiento municipal, frente a la plaza Román Valdoriotti de Castro y en el pastillo, al lado del garaje Puma en Juana Díaz. Freddy Service Station, con teléfono 787-837-1243. Para transportación escolar y excursiones, Gómez-Bosline. En la carretera 139 de Baragüez, sector Las Vallas de Ponce, ofrecemos servicios al Departamento de Educación, escuelas públicas, colegios, entidades y grupos privados. Tenemos las mejores fogas con aire acondicionado. Para sus excursiones, Gómez-Bosline. Llámanos al 787-843-6257. Papito, Chiquití y Lucí te atenderán. Gómez-Bosline. Comenzó la época contributiva y en Planitax te estaremos esperando para orientarte y llenar tu planilla corta, larga y de negocios para el año 2013. Para los pensionados de 65 años o más, estamos preparados para llenar tu planilla y recibirás 400 dólares. Para los que tengan intereses menores de 16 años, el gobierno federal te enviará hasta 3.000 dólares. Llama a Planitax al 787-259.